La verdadera retro, vuelve a ochentas va, ochentas va, este sábado 25 de abril, regresa el maestro de crossover a nivel nacional, con la retro party, totalmente mezclada y programada en video, el master DJ, Mauricio Chávez, sábado 25 de abril, la retro party es el ochentas va, el sitio oficial de la rumba retro, en Santa Rosa de Cabal, no falte.